Gracias por estar. Sí, justamente queríamos convocarlos para poder contarle a nuestros vecinos que días atrás recibimos el segundo tramo del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad, que es un fondo que le llega a los 135 municipios de la provincia, un acuerdo que se hizo para el presupuesto 2022 de la provincia, un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, entendiendo que los municipios justamente tenemos un déficit en algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y que necesitábamos por parte de la provincia una mayor inversión y por eso se ha creado este fondo. Recibimos hace ya unos meses el primer tramo, que eran alrededor de 9 millones de pesos que ya fueron rendidos y por eso hoy estamos trabajando con este segundo tramo. Ingresaron hace unos días atrás 12 millones de pesos que es para seguir continuando con el plan que se presentó oportunamente ante el Ministerio de Seguridad. Ese fondo, este segundo tramo, también estuvo bastante demorado, debía haber ingresado en los primeros días de julio, y ahí ingresó hace una semana aproximadamente. El intendente, cuando estuvo el gobernador, le hizo saber este atraso que tenemos y obviamente las dificultades que nos genera en este contexto inflacionario, esa demora, digo, todos los proyectos que presentábamos que estaban presupuestados y calzados con valores de hace algunos meses atrás, obviamente hoy nos genera alguna dificultad, pero bueno, lo importante es que el fondo está, que estamos ya trabajando para poder avanzar, después Oscar le va a contar en qué consiste cada uno de los tramos, pero también es importante destacar que este fondo, y esto es una apreciación nuestra, este fondo no cubre en sí todas estas necesidades que tenemos como municipios en general, particularmente de Bragado, porque entendemos que la seguridad, esto lo hemos dicho un montón de veces, la seguridad es una obligación que tiene que brindar la provincia, sabemos que la policía incluso corresponde a la provincia, y que nosotros desde el municipio hacemos una tarea permanente de colaboración con recursos incluso municipales, para que tengan una idea, los ingresos que llegan desde provincia para atender las necesidades de la policía comunal son alrededor de 9 millones de pesos, y el presupuesto municipal para abordar todas estas cuestiones, que no son sólo la seguridad que podemos ver de la tarea policial, sino lo que hacemos desde el centro de monitoreo, lo que hacemos con la guardia urbana, las permanentes inspecciones y el control que hacemos en la calle, el gasto es de 47 millones de pesos. Anuales estamos hablando. Anuales. De 47 millones en la provincia. Recibimos 9. En el año. En el año. Así que esto es importante destacarlo porque sin dudas para nosotros, para este gobierno, la seguridad es una prioridad, trabajamos permanentemente en colaborar con esta tarea que tiene que llevar adelante la policía, también con la justicia, por eso tenemos montado un centro de monitoreo de esta envergadura, que, bueno, ahora Oscar le va a contar algunos detalles, pero queríamos contarle a la gente lo importante que es para nosotros poder avanzar con esta tarea. Para que quede claro, Mauricio, los 9 millones anuales sobre los 40 que realmente necesita el Distrito de Bragado en seguridad, ¿eso tiene que ver con esto? Estos 9 que recibieron más estos 12 que ahora hacen mención, ¿esto es aparte? Esto es aparte, por eso digo, el fondo es aparte de lo que se recibe anualmente. Lo que se recibe mensualmente, lo que llega desde la provincia, es utilizado para la refacción de... La utilización de esos fondos que vienen, la entrega de 9 más esta de 12, ¿es potestad del Ejecutivo? ¿Ustedes definen en dónde invierten o de qué manera o no? El Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad fue reglamentado por el Ejecutivo Provincial y establecía ciertos requisitos, como por ejemplo, que estaba destinado a la compra de patrulleros o móviles para la seguridad, la refacción de dependencias policiales, equipar centros de monitoreo, cuestiones de defensa civil también, o sea, estaba reglamentado y nosotros teníamos que presentar un proyecto acorde a esa reglamentación, fue aprobado y por eso fueron enviados los fondos oportunamente. Perfectamente, y lo que ahí figuraba es donde ustedes van a invertir esa plata. Exacto, que ahora Oscar les va a contar mejor y más detalladamente cómo ha sido invertida la primera parte, cómo se va a invertir la segunda y qué es lo que resta para el último tramo. Nos saludamos y escuchamos al director de seguridad, Oscar Martíñone, buen día. Sí, muy buenos días a todos, gracias por venir a acercarse y mostrar el trabajo por dentro, lo que hacemos diariamente, lo que hacen los operadores, todo el centro de monitoreo, pero además, como decía el secretario de gobierno, lo que hemos ido logrando a través de estos fondos que son extraordinarios, como bien contaba, nada tiene que ver con lo que se recibe mensualmente para los recursos que necesita la policía comunal, policía de seguridad y todas las otras dependencias policiales, sino que esto es algo extraordinario, que se recibe, bueno, es la única vez que lo hemos recibido en estos tres años, así que en primera medida, bueno, ustedes lo han visto, como decía, y está proyectado y tenemos desde el Ejecutivo Provincial ciertas, en ciertos lugares que tenemos, ciertas compras que podemos hacer y en eso tenemos que ejecutar el fondo mencionado. En ese sentido, nosotros, no sé si querés hacerme una pregunta, sino en detalle... No, quería preguntar eso, ¿no? ¿A cuál puntualmente están detinados esos 14 millones que acaban de recibir? Los 9 millones, los 9 millones que ya fueron rendidos, fueron rendidos antes del 30 de junio, se utilizaron, bueno, como lo vieron en la dependencia policial, que realmente hacía décadas que no se hacía un trabajo de esa naturaleza. Era el edificio, me decía. Era el edificio de la comisaría, que eso estaba presupuestado y en una primera parte, que fuera la entrada, la fachada, la oficina oficial de servicios, la oficina de guardia, y bueno, estamos ahora para el segundo tramo, o el tercer tramo, ir más allá y establecer que acá en la comisaría de Bragado hay que decir también que no están habilitados los calabozos y tenemos detenidos, que la provincia en este caso también nos sigue enviando detenidos y que estamos haciendo un gran esfuerzo para todo eso. ¿Qué necesita los calabozos, mantenimiento? Mantenimiento, un montón de situaciones eléctricas, de cloacas y demás, pero bueno, seguimos recibiendo detenidos así que eso es algo que tenemos que trabajar y que tendría que trabajar la provincia de Buenos Aires pero bueno, estamos en ese camino y nosotros no le sacamos el cuerpo a esta situación y vamos a invertir lo que haya que invertir en refaccionar íntegramente la comisaría si nos da los números así que estamos proyectados y previstos para el segundo o tercer tramo. En cuanto al primer tramo, bueno, se ha adquirido una hidrogrúa que anda en 4.200.000 pesos pero que era de suma y necesidad para poder tener el sistema que tenemos hoy. Hoy tenemos 154 cámaras en funcionamiento de las 154 hay 153 que funcionan. Hay una que no funciona porque no está colocada porque se quemó una parte de ella y está en Buenos Aires en reparación. Es la única que no funciona y esto se debe también al compromiso del técnico, de los operadores, de nosotros y de la inversión que hace el Intendente Municipal y que destina a la seguridad que para nosotros las cámaras de seguridad es muy importante para la prevención pero mucho más importante para judicializar e investigar los casos que se han resuelto en gran número. Esto de la hidrogrúa nos permite a nosotros reemplazar, limpiar, focalizar y tener esa herramienta vital que la tenemos cuando nosotros la requerimos cuando otra área, dependíamos de otras áreas así que era muy difícil la situación y hoy podemos contar hace dos meses con esa herramienta fundamental. Decíamos de la comisaría, decíamos del centro de entrenamiento el centro de entrenamiento, lo que era el ex tiro federal la casa estaba muy venida abajo era inhabitable y hoy está habitada a las 24 horas y custodiada por personal policial allí hace sus tareas administrativas y también cuida en ese lugar las 24 horas y eso también se logró con el aporte de lo que estábamos mencionando del fondo de fortalecimiento para la seguridad. También el CPR que era un lugar muy, muy chico que prácticamente no tenía ni para higienizarse ni para estar cómodo ni para almorzar hoy estamos en el tramo final de la primera etapa y se ha invertido un gran número de dinero un número de dinero importante para que ellos puedan tener cómodamente y dignidad para cuidarnos. También tenemos dos motos que si las quieren ver ahí de primera marca ya ploteadas con las balizas y las sirenas respectivas que nos requiere la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Seguridad y que estamos esperando la homologación para ponerla en funcionamiento en las calles en los próximos días. También se han puesto en valor dos móviles policiales uno de ellos está en la etapa final en la restauración íntegra de una camioneta Ranger 2018 y así estamos haciendo con una Toyota 2015. Esto es en alguna de las cosas que se han ido invirtiendo en el primer tramo. Oscar, una pregunta por ahí yendo a lo que son las cámaras de seguridad ¿qué balance haces de que te has hecho cargo de la dirección de seguridad en cuanto al funcionamiento de las cámaras? ¿Considerás que han sido en tu gestión al menos una herramienta preventiva o una herramienta de decir, bueno ¿qué es lo que prevalece en porcentaje? ¿La prevención? ¿O decir, bueno nos sirve para los esclarecimientos? Sí, 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 claro. Sí, sí, clarísimo. Sirve para las dos cosas. Claro, claro. Obviamente que hay cosas que no se pueden visualizar porque tenemos 154 cámaras 153 cámaras como te decía y se hace dificultoso a veces alguna apreciación alguna situación hay muchísimas cosas la semana pasada se encontró una moto gracias al centro de monitoreo municipal a los operadores hay una persona detenida que traficaba estupefacientes y es gracias a los operadores que hoy justamente está de turno que han visualizado esa situación y la han puesto a disposición de la justicia y la justicia avanzó sobre ello y realmente es muy importante la tarea preventiva pero más allá de esto ya como lo dije en reiteradas oportunidades 9 de julio la DDI Trenquelauken Alberti 25 de mayo y hasta de Entre Ríos vinieron y nos felicitaron porque tenemos algunas cámaras que no voy a decir dónde están y cómo están pero que hemos sido muy muy prolijos y muy técnicos en algunas cuestiones y que no han realmente han resaltado el trabajo de las cámaras de seguridad de Bragado por esas cuestiones que han detenido o han servido para esclarecer hechos en otras ciudades también le quiero preguntar al secretario de gobierno por ser una cuestión más técnica y política mejor dicho bueno estos días un concejal el concejal Barenghi ha manifestado públicamente que no se le permite ingresar a este lugar y bueno y todo lo que ya es de público conocimiento que ha manifestado ¿por qué ocurre esto Tomasino? Sí la realidad siguiendo con lo que decía Oscar el vecino se tiene que quedar tranquilo que acá se trabaja 24 horas todos los días todos los días del año de la forma que lo ven tenemos un coordinador también un trabajo que se hace destacando siempre el trabajo del trabajador municipal se hace con mucha responsabilidad y con mayor responsabilidad teniendo en cuenta el lugar en el que estamos estamos hablando de la seguridad estamos hablando de cuestiones que muchas veces son confidenciales que tienen que ver con investigaciones judiciales y que entendemos que en esto de cómo hemos ido trabajando con este centro de monitoreo y con la pregunta que vos le hacías recién a Martignone y la explicación de él nos apoyamos en los resultados y que mientras nosotros estamos trabajando en brindar más seguridad y trabajamos en invertir y en que las cámaras estén en condiciones creo que tenemos que como comunidad y como ciudadanos y los ciudadanos que tienen mayores responsabilidades creo que tienen que entender que estamos trabajando en ese sentido hay cuestiones que tienen que ver con las formalidades que es lo que decía recién mandar un mensaje de whatsapp para visitar un lugar así me parece que no es tan responsable como debería llevar adelante de su tarea una persona que tiene responsabilidades públicas así que simplemente lo que nosotros le pedimos es que cumpla con las formalidades como la cumple cualquier vecino digo, él sabiendo que tiene algunas responsabilidades más entendemos que debía hacerlo de la forma adecuada ahora lo hizo y esperamos que entienda y que entiendan todos los vecinos primero que acá se pueden quedar tranquilos que estamos cuidándolos y segundo que trabajamos responsable e institucionalmente para esa seguridad digo, esto no deja de ser un lugar de privacidad y de respeto y me parece bárbaro porque aquí las cámaras por ahí pueden registrar cosas que no tiene por qué ver todo el común de la gente acciones que por ahí no son directivas pero son de índole privado de cada individuo de todos nosotros que por ahí no sabemos y está bien que no sepamos dónde están las cámaras me parece bien el hecho de resguardar esa seguridad y la tranquilidad de los vecinos en cierto modo sin dudas primero eso la cuestión de la privacidad y cuestiones constitucionales digo que no vienen al caso pero digo que que hacen a esto de la intimidad de las personas de la privacidad de su seguridad pero también cuestiones judiciales que muchas veces están bajo secreto de judicial que no tienen por qué andar ventilándose por ahí digo nosotros a requerimiento de la justicia como ocurre muchas veces en situaciones como la que recién nos contaba Oscar la justicia o la policía obviamente con una orden nos solicita el material como para comenzar una investigación o en investigaciones que ya vienen en curso el aporte que podemos hacer el aporte fílmico de situaciones que si se detectan y que se trabajan eso es lo que tenemos que resguardar por eso esa seriedad y responsabilidad que solicitamos es en ese sentido vale decir para que quede claro el concejal que en principio había solicitado dicha autorización por un mensaje de whatsapp y así exacto ahora lo formalizó el pedido si muchas gracias no por nada gracias a ustedes por permitirnos contar esta situación y este trabajo que se hace con tanto esmero esfuerzo y compromiso y decisión política gracias gracias a ustedes y a entera disposición como siempre